Curiosamente, esos soberbios son pájaros. Y vimos en Cacáxtla, que unos jaguares destruían, asesinaban a unos pájaros. Entonces, en el poco algunos hacen creer también que son los malos, pero en realidad no son malos, son soberbios, que es diferente. Entonces, el salto que da en tiempo, pues ya se saltó, fíjate, toda la historia de los Apú. Entonces, el salto temporal que da de aquí, es larguísimo. Entonces, cuando haces tus cortes, y tú ves el Códice Borgia, ahorita les voy a mostrar unas imágenes del Códice, es como en el Códice, te cuentan una cosa, salta, te cuenta un tema que nada que ver con el anterior, y luego vuelve a saltar y regresa al tema anterior. Entonces, son ciclos que van de acuerdo a una estructura mental que no corresponde al Occidente, porque el Occidente es sincrónico, ¿no? Es, ahorita sí es para mí, no estoy. Pero entonces, ¿cuál sería el orden? El orden, el orden occidentalmente hablando, miren, occidentalmente hablando, por cierto, aquí déjenme, antes de, ahorita, nada más síguense, aquí tenemos, bueno, ahorita les muestro con detalle. El orden sería así, mira, la historia de, ah, perdón. Es que lo había programado para que vaya pasando imágenes. La historia, la historia sería, a ver, lo voy a mostrar con la primera imagen, nada más, este, sí, la historia sería, después de la creación, los Apú, jugando en la tierra, jugando a la pelota, los hijos, este, haciendo escultura, este, tocando la flauta, después bajan a Xibalbá a jugar, los matan en Xibalbá, sube la princesa, tiene a, 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 a Kunapúes Balanqué, pasa toda su infancia, las historias con los monos, y entonces después, cuando ellos se dan cuenta de que son jugadores de pelota, porque fíjense, aquí hay un detalle muy importante, Kunapúes Balanqué son unos malandrines, engañan a la abuela, no trabajan, utilizan la magia para, en lugar de trabajar, o sea, son unos gandallas, desconsiderados, no respetan el linaje, hasta que un día, se dan cuenta, de que no son eso, y entonces, visualicemoslo hoy, nosotros, ¿no? funcionamos en el esquema, y un día nos damos cuenta, que dices, oye, o soy parte de esto, o me convierto en otra cosa, y es cuando elegimos, pues yo quiero ser tolteca, y eso no tiene nacionalidad, ser tolteca no tiene que ver con una delimitación de fronteras, es una manera de vivir el mundo, de asumir la realidad, y entonces ellos asumen eso, y dicen, ah caray, no nos habían dicho esto a la abuela, porque la abuela tiene miedo, de que les hagan lo mismo, que les hicieron a sus hijos, los mataron, ahora tradúcelo hoy, no hijito, ¿cómo que te vas a ir a la marcha del 132? te van a desaparecer, no, de veras, de veras, leamos los símbolos, porque si entendemos eso, podemos cambiar la realidad, y la realidad no se cambia con marchas, ni enfrentando al poder, sino entendiendo que hay un trabajo, que es por encima de la línea del tiempo, y tiene que ver con los limnajes, entonces ellos, cuando se dan cuenta de que son jugadores, ¿qué hacen? dicen, ah caray, entonces se sumen, y se ponen a jugar a la pelota, y es cuando son llamados a Shivalvá, pero ahí hay un tramo, que no nos los cuentan, y que es donde sucede todo esto, donde combaten, aquí en la tierra, a los soberbios, entonces fíjense lo que tenemos, el linaje de los Apú, que serían estos hijos de la luz, los soberbios, que son sobrevivientes de ese diluvio, y son los que dicen, ah, pues mira, a río revuelto, como pasó aquí, en el tiempo de hoy, no, no quiero hablar de política, pero para que vayamos viendo símbolos, y la conexión con el presente, el pan, pues entró al poder, a río revuelto, como pasó con los soberbios, ¿qué dice Fukup Kakish? ahora yo seré el sol, ahora yo seré la luna, por mí caminará el linaje humano, ahora que no están aquellos que se ahogaron, entonces alguien que aprovecha una situación, y se monta en el poder, y entonces los gemelos, o lo que representan los gemelos, los acaban, ahora, recordemos la imagen de Kakashla que les mostré, ¿qué es lo que está sucediendo? justo, pareciera que nos están contando eso, los pájaros que son soberbios, que no llevan armas además, ellos no están armados, en el Popol Vuh no están armados, y cuando hablan de cómo los matan, son unos canallas, los Junapush Balanqué, fíjense por ejemplo, a Cabracán, lo atan de manos y pies, lo atan del cuello, lo hincan, abren un pozo, y lo entierran vivo, así matan a Cabracán, entonces no son acá, las peritas en dulce, son unos canallas, o sea, son densos, ¿entonces yo de dónde vine? ¿quién no viene de ellos? no, si venimos de ellos, lo que pasa es que nosotros estamos educados en la misericordia judio-cristiana, que lo que hace es anular nuestra capacidad de respuesta ante el poder opresivo, ante una religión que nos oprime la mente, que nos quita la libertad, y que nos enseña a obedecer, y estos no aprendieron a obedecer, aprendieron a tener libre arbitrio, y reconocían a la autoridad, y se hincaban frente a la autoridad, pero cuando la autoridad era legítima, y ellos reconocían la legitimidad, y por causa de una orden de la autoridad, fueron a hacer eso, por una orden equivocada, no, por una orden correcta, claro, entonces ellos estaban haciendo un acto de justicia, como cuando en el Popol Vuh se habla también de los sacrificios humanos, hay un momento, voy a saltar a la segunda parte del Popol Vuh, cuando ya están establecidos los acuerdos, ya están los tratos para los caminos, hay un pueblo que se levanta en armas, en contra de los peajes, y cuando son sometidos, los sacrifican a los líderes, pero ese no es un sacrificio ritual, es una pena de muerte judicitaria, entonces, sorry, también en Texas matan gente, esa era la ley, entonces tendemos a equivocar, el sacrificio ritual, que estas pueblos que luego pervirtieron el conocimiento hacían, con el sacrificio judicitario, o con las avanzadas punitivas que estos hacían en contra de los que habían tomado el poder, entonces eso es lo que nos falta en la estructura. Ahorita que estás hablando de este cambio, de esta transformación en los gemelos, o sea, ¿qué representa el ser un jugador de pelota? Bueno, aquí, como símbolo, pues es el jugador de pelota, es el símbolo de la toltecaya, es una parte de ser, permítame que yo use la toltecaya, aquí en el contexto del Popol Vuh, suena raro, pero, pues eran los jugadores de pelota, es decir, eran los que observaban el cielo, los que tenían el conocimiento, entonces vestir los trajes era vestir también como la banda presidencial. ¿Pero Balam no significa conocimiento también? ¿No eran gente de conocimiento? ¿Los Balames? ¿O los Balames? No sabría decirte ahí, los Balames, bueno, en este caso son los jaguares, o sea, los cuatro dirigentes de las migraciones, estos cuatro dirigentes eran los que abrían los caminos, los que también vamos a ver en el Chilambalam de Chumayel, por ejemplo, que son los que van avanzando, y van de nuevo marcando los caminos, y redescubriendo las ciudades, y organizando, en ese sentido sí podría ser metafórico usar como conocimiento, yo en lo particular no te podría decir con certeza, pero digamos que de alguna forma sí representarían eso. Ok, entonces, les quiero mostrar unas imágenes de los códices, justamente. Aquí voy a volver a hablar, vamos a retomar este aspecto de la creación, y les quiero mostrar el Popol Vuh en los códices. Estas son las páginas del Códice Dresde, ustedes, bueno, pues ya tienen noción de esto, entonces no va a haber necesidad de explicar, fíjense lo que hay aquí, cuatro columnas de 26 ciclos de días, que son dos trecenas por columna, cuatro marcadores cardinales, que corresponden, que corresponden a los rumbos, sur, este, oeste, norte, dos entidades nocturnas, aquí están filiadas con la noche, aquí con el día, dos entidades del amanecer, que en el Popol Vuh se asocian con Hunapú Vuh, Hunapú Tiu, Saki Nimac, y Saki Nimac Sis, también tienen una asociación cardinal, sureste, diurno solar, norte, oeste, nocturno, cuatro personajes que están haciendo sacrificio ritual, o cuatro señores, cuatro rituales y sacrificio, y cuatro casas, o cuatro templos, y cuatro señores de la vida y de la muerte, esto está en el Códice 13, cuando leemos el Popol Vuh, y nos permitimos ir relacionando con imágenes, estamos viendo, que hay partes que se pudieron haber sacado de acá, entonces, vamos a traducirlo así, fíjense, a ver, ahorita los árboles, este, es el árbol del centro, en el, en el Borgia, ahora, aquí se hizo otra vez, no voy a abundar, nada más voy a pasar por encimita, ustedes pues tienen todos los elementos para, fíjense, uno mono, un chuen, de este día perrito, a este otro día, hay veinte días, es fundamental, de uno Zipatli, a este, a siete Zipatli, hay doscientos sesenta días, aquí, es el día dos, el día tres, el día cuatro, luego aquí, fíjense, día uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, si ven, si cuentan todo eso, hay trescientos, creo que son trescientos, cuatro días, ¿es una veintena? O sea, dos veinte, cinco horas. Esta imagen, está regida por, dos días, que hay, hay una diferencia, entre este día y este, de veinte días, o sea, entre este día y este, pasan veinte días, la imagen de aquí arriba, está regida por un solo día, que es el día mono, la imagen de acá, es un, doscientos sesenta días, y acá, están, los veinte días, ¿no? Ahora, lo que me interesa es, hacerles una lectura, fíjense, y entonces, Texarkoad, quien bajó, quien cayó, al inframundo, a robarle los huesos, ¿no? Se sacrifica, y por su sacrificio, alimenta, la muerte, y de la muerte surge, el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, aquí está el mito de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl cayendo, fíjense, aquí está el monstruo de la tierra, que a mí no me gusta, es hermoso la tierra, pero bueno, es una conversión, ¿no? Esto es, está relacionado entonces, con el oeste, ¿no? Habíamos visto que el pájaro, que veíamos allá, en las telas de Izapa, entonces, es el oeste. Ahora, si vemos esto, en la siguiente página, tenemos, el este, su árbol, ¿no? Norte, el oeste, y el sur, y el árbol del centro. Así están en el códice, pero si los acomodamos, arbitrariamente, vemos esto, esto es un solquín, ¿no? como el tonalama del Segesbari, como el del Madrid, muy complejo esto, pero al final de cuentas, los elementos que vemos en cada uno de estos lugares, ahí están. y bueno, aquí está el mito, ¿no? La teoría es. Dos personajes, Tetzalcóatl, es decir, Yolpatl, son los gemelos, nutren con sangre de sacrificio, y ahí sale el árbol. Ese es el 13. Ese es el 13. es decir, el oeste,